Llegar a la categoría de investigador superior en CONICET es el broche de oro, es la categoría más alta, donde solamente un 5% creo de los investigadores llegan en nuestra área de ciencias veterinarias, no somos más de 4 o 5 investigadores. Y es un respaldo a todo lo que uno viene realizando durante 20 años, en el caso nuestro, 25 años, que apuntamos a crear laboratorios, a crear un centro, a crear luego un instituto, y que hoy está dando sus frutos. ¿Qué sienten ustedes cuando, bueno, se aporta a este, la Nación decide recortar fondos, recortar becarios, y prácticamente los obliga a ustedes a salir a buscar financiamiento privado para poder continuar las investigaciones? Sí, en el caso nuestro el instituto tiene 20 años de experiencia en lo que es vinculación con el medio privado, no es nuevo para nosotros, pero sin embargo creemos que el Estado en áreas críticas no puede soltar la mano porque no nos olvidemos que en los institutos se forman docentes también, se encuentran soluciones a problemas productivos, se genera conocimiento que luego es tomado por otros, estamos en el parque tecnológico donde las dos empresas que más exportan de la Ciudad de Santa Fe, están en el parque tecnológico y pertenecen al Conicete socio, y son las dos empresas que más generan ingresos para la Ciudad de Santa Fe, exportaciones, en la provincia de Santa Fe hay un fondo que está generando 500 empresas en base a conocimiento generado por Conicete, entonces separar las dos cosas es imposible, digamos, el Estado no puede soltar la mano a lo que es la formación de recursos humanos y a la generación de conocimiento. Hoy por hoy, si el Estado se retira prácticamente, hacer ciencia va a ser casi imposible. El tema no es hacer ciencia en el momento, sino que pasó la pandemia, en la pandemia se pudieron dar respuesta porque había una estructura funcionando de hace 20 años, no es algo que uno no puede formar un recurso humano de un día para el otro, formar un investigador lleva 15 años, 10 años, entonces si se retira hoy, el impacto se va a ver dentro de 10 años, no va a ser algo que se pueda solucionar dentro de un año si dicen, se acomodaron los números, volvemos a invertir, ya lo que se perdió no se recupera.